Dime algo, ¿qué te dijeron ellos? ¿Por qué te la llevaron? No, porque me vieron tirado ahí y me lo guardaron porque yo no podía manejar. Bueno, ¿y la motocicleta? Está intacta, no tiene nada. Está bien, gracias. A venir aquí a la declaración que el motor apareció todo bien. ¿A quién agradece usted también? Adiós a ustedes mucho y a la policía que se estábamos viendo en eso. ¿Dónde requetaba el motor? En Avigini, un amigo. ¿Qué tipo de motores? Un C200. ¿Qué tiene la solidión? ¡Gracias!